¿Qué es la palabra José Luis? Sí, Andrea. Hola. ¿Chuta? Sí. Muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a los organizadores del seminario que nos hayan invitado a participar con vosotros para poderos trasladar también nuestras impresiones. Y nada, simplemente yo voy a atornillar tres cositas. Lo primero, llamaros la atención de que este proyecto de agresores sexuales es un ejemplo más de las posibilidades que hay de colaborar entre la academia y los, vamos a decir, los clientes, que somos los que tenemos los datos y también los problemas. Con lo cual, para toda la juventud que esté aquí representada, creer que el futuro es muy halagüeño, porque si hace diez años era muy difícil que hubiera este maridaje, que siempre digo, entre universidad y cuerpos policiales en general. Yo voy a hablar de todos los cuerpos nacionales, tanto de España como fuera, como internacional. Estamos viviendo un momento donde ya se está juntando todo mucho más. Entonces, los cuerpos policiales, vamos a seguir dando datos, vamos a seguir trayendo problemas, vamos a seguir diciendo aquí esto es lo que tenemos, porque tenemos millones de datos desorganizados, un poco dispersos. Y lo que vamos a preguntar es cuáles son los datos que de verdad permiten identificar, en el caso de hoy, agresores sexuales, pero esto se puede aplicar a cualquier cosa. No sé qué tal os habéis quedado con el tema de las redes bayesianas. Si os hacemos un examen ahora, ¿os ha gustado? Bueno, pues lo de las redes bayesianas es muy operativo, porque si conseguimos nutrir de datos reales, y los tenemos, ya digo, muy dispersitos, pues esos modelos que he explicado serán cada vez mejores. Algún día, prescindiremos de que se hagan a mano y podremos tener en los sistemas informáticos policiales programación para que ya dejen de ser listillos y pasen a ser inteligentes, de manera que aprendan, conforme tengamos un caso nuevo, pues que se pueda modificar esa red y que nos pueda dar inputs diferentes. Con lo cual, eso es un sueño, pero que lo viviréis vosotros. Ya los mayores ya nos jubilaremos y estaremos pescando y navegando por el Mediterráneo, pero vosotros tendréis que estar ahí dando el callo y tratando de perfeccionar esto. Yo el mediante, ¿no? Esperemos que sí. Pues lo primero, la idea es esa, la idea de que hay cada vez más comunicación entre las fuerzas de seguridad y la academia, como no puede ser de otra forma. Entonces, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir infiltrándose en el mundo policial y tratar de conseguir que os demos esos datos. En segundo lugar, también ha quedado el manifiesto que hay muchas limitaciones. O sea, se han traído resultados, pero se ha hablado de proposiciones, de resultados tentativos y, sobre todo, se ha hablado mucho de proyectos de futuro. Y en el futuro, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, ¿verdad? ¿Y qué nos va a hacer? Vosotros, cuando ya estudiéis más, ¿no? Y hay un problema preocupante, ahora miro para mis compañeros penitenciarios, y es que, desgraciadamente, aquí, como en otros países, tenemos el dato policial muy separado del dato judicial y del dato penitenciario. Entonces, resulta que los polis cazamos malos, permitirme que hable con cariño, y registramos la información que nos sirve para procesarlos. Pero una vez que soltamos nuestros atestados a los jueces, ya no sabemos qué ocurre, decía Andrea, recordad lo que dijo, que no sé si os habéis estremecido en la silla, pero de los 400 atestados de agresiones sexuales, cuando les hemos ido a buscar a prisión, resulta que encontramos 40. ¿Eso cómo lo veis? Un poco mal, ¿no? Algo está fallando. ¿Fallamos nosotros? Yo creo que no. O falla el proceso de búsqueda, o falla lo que sea, ¿no? Porque no hay tanto agresor sexual suelto sin identificar y demás, ¿no? O sea, creemos que el éxito policial es grande. Bueno, pues es una cosa que tenemos que ir solucionando, que podamos compartir mejor el dato, tanto el policial como el judicial, como luego el penitenciario. Y hago especial énfasis en el penitenciario, porque, linkando con lo que dijo Jessica al principio, quedaros con una idea también muy de futuro. Lo que de verdad identifica a un criminal no es su demografía, no es la estatura, ni la edad que tiene. Aquí hemos utilizado variables como el país de nacimiento, etc. Pero puede ser que haya otras variables de personalidad o de forma de ser mucho más interesantes que tenemos que identificar, que tenemos que meter los modelos. Y esa información existe, es que la tienen los compañeros penitenciarios que hacen evaluaciones de los chicos y de las chicas malas. Y ahí tenemos información que puede tener operatividad también a la hora de prevenir, ¿no? Que es lo que buscamos, ¿no? Que tanto incrementar la tasa de esclarecimiento como tratar de prevenir que haya nuevos delitos. Y el último comentario que hago es un poco eso. Que vamos a ver si conseguimos mejorar tanto los sistemas de registro de datos policiales. Y aquí a César le voy a hacer un regalo, y es que ya desde el año pasado, ya los cuerpos del Estado ya estamos grabando las coordenadas de los delitos. Con lo cual, en breve, ya no tendrán que pegarse a mano ahí ellos leyendo la testa o la dirección. Y esta dirección donde está, ¿verdad? En esos textos laborales civil, el paraje rural que había, no sé qué. No, pues ya vas a tener las coordenadas ahí perfectamente. Con lo cual, nos vamos a beneficiar todos de que se puedan hacer mejores triángulos, o cuadrados, o pentágonos, o lo que... Porque compraremos todo lo que sirva. O sea, eso en ese sentido va a ser muy prácticos. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Y aprovechar para preguntar aquí a... Que hay mucha gente que sabe mucho. Perdón. Juan Enrique, si quieres... Sí, pero bueno, aparte de sumarme a los agradecimientos, por supuesto, no me extiendo más ahí para agarrar más segundos para mí. Yo quiero seguir un poco la línea de José Luis en cuanto a motivación para todos vosotros y todas vosotras. ¿Por qué? Porque la experiencia nos dice que el agresor, en este caso sexual, ha cometido su hecho o sus hechos porque ha tomado una decisión. Ha decidido cometerla. Y a partir de aquí empieza lo bueno para nosotros, para los que estudiamos esto. Y es que el agresor no comete la... No lo voy a decir en negativo, lo voy a decir en positivo. El agresor comete el delito no cuando quiere, sino cuando puede. ¿Vale? Es decir, está condicionado por algo. En la medida en que conseguimos analizar un hecho delictivo, para tratar de inferir esos condicionantes, podemos describirle. Y en la medida en que le describimos, tenemos más fácil averiguar quién es. Que ese es el objetivo. ¿Vale? Aquí habéis visto modelos, sobre todo este último que es potentísimo. ¿Pero qué necesita? Que le demos factores observables. Y esos pueden ser, esos condicionantes son horarios, espacios, pero también son condicionantes psicológicos, su estado de ánimo, sus rasgos de personalidad. Es decir, cuanto más nos rompamos todos la cabeza, tratando de averiguar cuáles son esos condicionantes de cada agresor, más alimentaremos y de un modo mejor esos potentes sistemas que nos permiten predecir. Que al fin y al cabo es otro de los objetivos que perseguimos. O sea, que esto al final se trata de estrujarse la cabeza para tratar de describir lo mejor posible, de la manera más detallada, todo hecho delictivo, con el objetivo de acabar describiendo al individuo que lo cometió. Esas carencias que se hacen patentes, yo no diría que son carencias, son motores, porque son una necesidad que tenemos que cubrir. Así que os invito a romperos la cabeza para tratar de descubrir todos esos condicionantes que nos llevan a ser más eficaces. Es que ese es el objetivo, sobre todo nuestro, que al fin y al cabo somos los que estamos detrás de los que han cometido esas fechorías. ¿Vale? Pues nada más que eso. Abrimos un turno de preguntas. Si alguna persona del público quiere aportar alguna cuestión, comentario, impresión, crítica, aportación. Sí, ahí hay una. Hola. Soy delegada de medidas penales, sabemos unos cuantos compañeros por aquí hoy. Y comentábamos ahora si esa diferencia que comentabais de la cantidad de expedientes atestados, perdón, policiales, a luego un número tan pequeño de casos que encontrasteis en prisión, pensábamos, a lo mejor unos cuantos se han venido para nuestro servicio. Gente que se le ha condenado por un delito de tema sexual, pero que finalmente no ha ingresado a prisión. Quizá no es un gran número, no sería significativo en relación a la diferencia que hablabais, pero pensábamos, unos cuantos seguro que están. Y somos un servicio que hacemos un seguimiento de esa gente y tenemos información de esos casos. Y pensábamos que a lo mejor esa información sí que sería útil en este tipo de investigaciones para prevenir. Eso era. Que estamos aquí. No, no, muy buena aportación porque a lo mejor nosotros llamamos prisión y, claro, prisión no solamente es régimen cerrado, sino también es régimen abierto, también son medidas penales alternativas y, por lo tanto, todas esas personas que están bajo a vuestro cargo, ¿no? Se tuvieron en cuenta, se buscaron y efectivamente habían, si no recuerdo mal, tres. Tres, de los cuarenta había tres. O sea que, a ver, también es verdad que este tipo de delitos son delitos muy graves y cuando acaban en condena, pues las condenas suelen ser bastante elevadas, salvo que sea, pues a lo mejor un tocamiento que, que por lo que sea, pues a lo mejor no le pongo una pena muy elevada, que me extrañaría, pero bueno, podría ser, pero generalmente suelen ser condenas ya un poquito elevadas. Entonces, sí que había tres, pero no era lo más frecuente. Pero sí tuvo en cuenta, eso sí, buscamos en los dos sistemas. De todas formas, nos quedamos con tu cara, tu institución, tu ofrecimiento. La sesión público está grabada en streaming, o sea que llamaremos a la puerta para conseguir esos datos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, yo simplemente agradecer a todos los participantes. Hemos sido muchos los que, ya podéis ver, que hemos participado en este proyecto. Y la verdad que, bueno, pues esto es una pequeña porción de lo que, bueno, sobre todo los resultados finales de lo que hemos trabajado. Y también os mandaremos o os haremos llegar una publicación que también se va a hacer, bueno, se ha hecho ya, pero se está maquetando para poder publicar, con los resultados principales de la investigación, que quiere ser como una guía, ¿no?, de apoyo a la investigación criminal en esta materia de víctimas hay de agresores sexuales con víctima desconocida. Por lo cual, bueno, pues ya podrán saber un poco más de los entresijos y más detalles, porque aquí hemos presentado, bueno, mínimamente los principales resultados. Muchísimas gracias por su participación, gracias a los ponentes. ¿Y alguna? ¿Ahora se te ha preguntado? Ah, ahora sí, tomamos una pausa para comer y, por favor, a las tres puntuales todos aquí. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.